La Biblia dice, mi Rey es el Rey de los judíos, es el Rey de Israel, Él es el Rey de la rectitud, es el Rey de las edades, es el Rey del cielo, Él es el Rey de gloria, es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores, ese es mi Rey. Y me pregunto, si la Biblia dice, mi Rey es el Rey de los judíos, es el Rey de Israel, Él es el Rey de la rectitud, es el Rey de las edades, es el Rey del cielo, Él es el Rey de gloria, es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores, ese es mi Rey. Y me pregunto, si tú lo conoces, mi Rey es un Rey soberano, ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor, Él es perdurablemente fuerte, Él es completamente sincero, Él es eternamente firme, Él es inmortalmente bondadoso, Él es imperialmente poderoso, Él es imparcialmente misericordioso. Tú lo conoces, Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador de los pecadores, Él es la pieza esencial de la civilización, Él es incomparable, Él no tiene precedentes, Él es la idea más exquisita de la literatura, Él es la personalidad más alta en la filosofía, Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología, Él es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil, Él se solidariza y Él salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y Él guía, Él sana al enfermo, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él libera al cautivo, Él defiende a los débiles, Él bendice al joven y Él sirve al infortunado, Él recompensa a los ancianos, Él recompensa al diligente, Él embellece a los mansos, me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la puerta para la liberación, es el camino de la paz, es la vía a la rectitud, Él es la autopista a la santidad, Él es la entrada de la gloria, pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga, desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible, tú lo conoces, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él, los fariseos no pudieron detenerlo, porque ellos entendieron que no podía ser detenido, Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él, Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo limitarlo, y la tumba no pudo retenerlo, Él es mi Rey, Él es Jesús. La Biblia dice, mi Rey es el Rey de los judíos, es el Rey de Israel, Él es el Rey de la rectitud, es el Rey de las edades, es el Rey del cielo, Él es el Rey de gloria, es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores, ese es mi Rey, y me pregunto si tú lo conoces. Mi Rey es un Rey soberano, ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor, Él es perdurablemente fuerte, Él es completamente sincero, Él es eternamente firme, Él es inmortalmente bondadoso, Él es imperialmente poderoso, Él es imparcialmente misericordioso. Tú lo conoces, Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador de los pecadores, Él es la pieza esencial de la civilización, Él es incomparable, Él no tiene precedentes, Él es la idea más exquisita de la literatura, Él es la personalidad más alta en la filosofía, Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología, Él es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil, Él se solidariza y Él salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y Él guía, Él sana al enfermo, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él libera al cautivo, Él defiende a los débiles, Él bendice al joven, y Él sirve al infortunado, Él recompensa a los ancianos, Él recompensa al diligente, Él embellece a los mansos, me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la... Puerta para la liberación, es el camino de la paz, es la vía a la rectitud, Él es la autopista a la santidad, Él es la entrada de la gloria, pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil, y liviana es su carga, desearía poder escribirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible, tú lo conoces, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él, los paseos no pudieron detenerlo, porque ellos entendieron, que no podía ser detenido, Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él, Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo limitarlo, y la tumba no pudo retenerlo, Él es mi Rey, Él es Jesús. La Biblia dice, mi Rey, es el Rey de los judíos, es el Rey de Israel, Él, es el Rey de la rectitud, es el Rey de las edades, es el Rey del cielo, Él, es el Rey de gloria, es el Rey de reyes, Él, es el Señor de señores, ese es mi Rey, y me pregunto, si tú lo conoces, mi Rey, es un Rey soberano, ninguna medida de cantidad, puede definir los límites, de su amor, Él es perdurablemente fuerte, Él es completamente sincero, Él es eternamente firme, Él es inmortalmente bondadoso, Él es imperio, Él es el Rey de la rectitud,